En este momento estoy sentado junto a ti, muriendo por una sonrisa Tus ojos en mi corazón, la voz está aquí, buscándote en la brisa Estoy deseando unirme contigo Estoy esperando unirme contigo Tú me perteneces y yo te pertenezco Distinto estoy contigo El mundo me enloquece Estoy deseando unirme contigo Estoy esperando unirme contigo Estoy deseando 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 unirme contigo Eh万 campaign